Música Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Música Antes yo buscaba la felicidad Pero no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no la encontraba alguien alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música Seguimos alabando Liberación celestial Música 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 Música